y hoy tenemos una historia que yo quiero mucho que yo la que yo la verdad admiro mucho a pesar de la juventud de esta de esta persona es un tipo que ya nos conocemos por ahí unos tres probablemente cuatro años y es un tipo que comenzó en esta industria a los 17 años no me equivoco era un baby a los 17 años yo los 17 años no sé qué estaba haciendo la verdad ni me acuerdo pero pensar en negocios pues para nada lo estaba haciendo para nada lo estaba haciendo así que por favor yo yo quiero que tú en este momento te pongas modo corona quiero que cojas tu mano ok quiero que tomes con tus dos manos la bendita con él quiero que te la pongas y digas yo para que me hago corona papá yo me hago corona yo veo con estos entrenamientos yo me hago corona se aponte la bendita corona tienes que sentir la bendita corona porque este tipo hoy en día está está construyendo un negocio a otro nivel a otro nivel a su juventud yo te aseguro que esta persona aquí en perú va a dar mucho que hablar y por qué no puede ser el primer presidente aquí en nuestro país así que quiero por favor que le demos la super hiper mega bienvenida a nuestro diamante y próximo presidente de la compañía el señor Jaime Morales quiero que me des la bienvenida a Jaime por el chat hola 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 con todos buenos días en primer lugar gracias por ese pase en realidad qué tal energía hermano el tiempo que nos conocemos en verdad si es aproximadamente cuatro años si no me equivoco y la energía que tienes hoy en día en verdad ha superado todo lo que lo que yo conocía de ti así que en primer lugar gracias por ese por ese pase de mi brother y bueno antes que nada quiero agradecer en primer lugar a dios quiero agradecer a christian y a todas las personas que están hoy conectadas por permitirme estar en este espacio y obviamente por poder compartir un poco de mi experiencia un poco de lo que he podido aprender en el tiempo que llevo en esta industria como bien lo comentó chris yo arranqué en este modelo de negocio ya hace aproximadamente seis años tengo actualmente 23 años y arranqué prácticamente con 17 años como dice el hombre un bebito un chiquillo como hicimos acá en Perú y bueno básicamente para contarles un poco acerca de mí un poco acerca de mi historia cómo es que yo arranco en este modelo de negocios y obviamente pues en base a eso poder compartir experiencias ahí como dice Brandon un chivolo claro tal cual así como tú hermano ahí en Colombia haciendo historia igualmente entonces yo arranqué en este modelo de negocio básicamente a partir de que salí de estudiar en el colegio empecé a estudiar en en la universidad desde mi primer ciclo de la carrera y bueno yo vengo acá en Perú en Lima de una familia clase media media normal o sea nunca es que me haya faltado nada pero tampoco nunca es que haya tenido de todo siempre desde muy joven estaba buscando trabajar generar dinero por mi cuenta y no depender pues al 100% de mis padres no entonces en ese momento de mi vida yo estaba buscando trabajo y recuerdo muy bien que conseguí trabajo en un call center conseguí trabajo en un call center part-time a la par que estaba estudiando la carrera universitaria entonces a mí me pagaban aproximadamente en unos 150 dólares al mes trabajando 4 a 5 horas al día entonces era el primer trabajo que yo tenía en mi vida y de hecho pues estaba contento en cierto modo porque estaba pudiendo generar dinero cierto entonces yo estaba arrancando mi carrera universitaria estaba arrancando en el mundo laboral y tenía dos problemas principales que en ese momento empezaron a fluir dos problemas principales el primero es que el tiempo que tenía era muy limitado porque porque como todo el día trabajaba y estudiaba prácticamente era todo lo que hacía y segundo es que el dinero que yo generaba pues obviamente a los dos tres cuatro cinco meses decía hoy estaba bien es insuficiente en verdad no 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 o sea no me alcanza más que para pasajes y para pagar algunos gastos en la universidad entonces un amigo me llama y me dice jaime sabes que tengo un negocio que quiero mostrarte tengo una propuesta que te puede interesar y es la primera vez que yo me topo con el mundo del network marketing esa primera compañía que este que este amigo me presenta era una compañía de productos nutricionales yo recuerdo que pues me uní porque al momento yo vi la visión pero en un problema pero un problema pequeño nada más un problema pequeño creo que acá creo que no todo el mundo lo tiene pero a ver en el chat me pueden decir si es que lo han tenido yo no tenía el dinero para ingresar a esa compañía o sea el ingreso mínimo me acuerdo en ese tiempo era 500 dólares y yo me ganaba al mes 150 dólares o sea qué tenía que hacer yo ahorrar seis siete meses sin gastarme el dinero verdad si yo no voy a gastar el dinero total de lo que ganaba al mes tenía que ahorrar cuatro o cinco meses para poder ingresar a esa compañía entonces para mí lo más fácil en ese momento y siempre cuento esto para mí lo más fácil hubiera sido sabes que no tengo el dinero o sea estoy muy joven todavía ni siquiera soy mayor de edad entonces no voy a empezar mejor me prefiero encontrar mis estudios y pues ya más adelante buscaré algún modelo de negocio pero la mayoría de personas que yo con las que he hablado a ese edad siempre piensan así no dicen bueno ahorita no tengo la prioridad así que lo haré después sin embargo yo sí tenía mucha hambre en ese momento de poder conocer nuevas cosas de poner otros resultados de poder obviamente tener un salto en lo que yo hasta ese momento conocía así que qué hice hablé con un familiar me consiguió el dinero vendí algunas cosas que no usaba y finalmente pues ingresé a ese a esa compañía cierto y bueno para hacer la historia corta en ese momento estuve en esa primera compañía por por aproximadamente cuatro años me tardé dos años en tener un resultado que supere los mil dólares al mes en realidad fueron dos años súper locos porque la mayoría de gente a mi alrededor familiares me decían sabes que en esa en ese tipo de negocio no vas a no vas a no vas a progresar no vas a poder y tener pues en cierto modo una un buen futuro así que pues obviamente yo me mantuve básicamente por visión no esto es la primera vez que yo voy a una conferencia una charla recuerdo a un zoom a un zoom perdón a un evento presencial a una a un evento y fui así con polera pues creo que recién despertado recién 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 arreglado por así decir y tenía una foto pues más o menos mal lo más mal que bien entonces básicamente el modelo de negocio al cual yo ingresé en el network marketing con esa primera compañía tras los primeros cuatro años que estuve me permitió tener resultados diferentes no me permitió tener digamos ciertos ciertos resultados que empecé a acosachar con con ese modelo de negocio me era mi primer vehículo a los 20 años empecé a viajar a diferentes partes del mundo a diferentes playas que yo solamente había visto por televisión y pues a mi alrededor y empezaron a generar cierta credibilidad cierta creencia en lo que estaba haciendo con ese primer modelo de negocio y es ahí cuando pues con toda la experiencia de cuatro años en ese modelo de negocio recuerdo que en diciembre del 2019 yo hablo con cristian recuerdo que viene cristian me dice sabes que jaime me acuerdo muy claro se sienta se mete a mi auto y se mete ahí a decirme sabes que jaime que habla contigo seriamente y yo pensé que el hombre me iba a decir pero vamos a meterle con todo vamos al siguiente al siguiente nivel con esta compañía está emocionado y el hombre me dice sabes que jaime vamos a buscar una nueva oportunidad más grande de la de lo que actúas hasta ahora has imaginado una compañía que en realidad rompa todos los estándares y yo dije primero me quedé pensando y lo miré y dije hermano estoy seguro y me dijo sí voy a viajar la próxima semana a eeuu y voy a conocer una compañía que esté a otro nivel entonces honestamente yo no podía hacerme ahí ni el mes y ni el cr7 porque obviamente con crisis hemos 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 estado construyendo en ese primer lugar y pues obviamente cuando él me compartió de corazón lo que íbamos a hacer pues yo decidí creerlo no finalmente en enero del 2020 el año pasado nos juntamos pues con los principales líderes de la compañía líderes del perú me recuerdo que ahí nos juntamos con gustavo chirinos con el mes alas con paola con fiorella y finalmente empezamos la nueva aventura con by design yo recuerdo claramente ese primer entrenamiento que tuvimos en un hotel acá en en lima que éramos seis personas creo junto con 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 chat y nativa que me volvió el cerebro honestamente y hasta ese momento cinco años prácticamente ya que en el 2020 va a cumplir de 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 networker pero ese entrenamiento para mí resumió todos los cinco años y me hizo entender que hasta ese momento estábamos jugando prácticamente en el network marketing porque ese entrenamiento que fue aproximadamente una hora y media me hizo entender que los networkes de verdad están buscando otros estándares otros niveles y recuerdo muy bien que ahí fue cuando yo cogí una convicción mucho más grande con esta compañía y empezamos obviamente a buscar otros resultados que hasta ese momento no los habíamos tenido cierto entonces estos fueron los primeros eventos que empezamos a tener acá en la compañía con by design en lima obviamente antes de la pandemia lo que ven la parte izquierda superior fue el primer evento por así decir macro aproximadamente unas 400 personas en lima con con cristian gustavo con elmer con los con los diamantes de perú empezamos también a tener pues eventos cuando con jet con con chat y nativa y bueno ahí empezó la historia con by design en perú en latinoamérica y estoy seguro que también a nivel mundial ok entonces hoy te quiero hablar a ti acerca un poco cómo iniciar en el network marketing o más que ello cuáles son las principales sensaciones que uno tiene cuando arranca en el network marketing o ni siquiera cuando arranca sino cuando tú has estado un tiempo porque tú puedes estar en en redes de mercadeo un mes dos meses un año dos tres cuatro cinco años pero muchas veces uno vuelve a arrancar de cero porque y eso me da cuenta que es muy común y también me ha pasado a mí tú estás en el negocio está dándole con todo un mes dos meses tres meses un año y de un momento a otro tú te alejas el negocio o sea te alejas como que unas semanas un mes y sientes que has perdido como que la 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 magia la energía créanme en el chat número uno a quién le ha pasado eso que ha tenido que volver a empezar de cero porque sintió que se alejó un tiempo unas semanas un mes o simplemente pues dejó de ser consistente en lo que estaba haciendo verdad tal cual yo dicen ahí uno uno claro tal cual tal cual así es entonces eso nos pasa muchas veces y sobre todo cuando tú eres nuevo en by design eres nuevo en el network marketing eres nuevo en este modelo de negocio y tú arrancas pues obviamente sin experiencia sin conocimientos tú te has firmado en by design por emoción te has firmado porque viste una oportunidad viste que 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 christian te hablaba de miles de dólares dice que la gente viajaba viste que la gente pues sacaba autos de lujo de eso te firmaste pero después ya no sabes qué pasó dar te dicen haz esto haz lo otro pero estás como que paralizado cierto entonces hoy te quiero hablar un poco acerca de esas principales sensaciones que uno siente y cómo empezar a neutralizarlas y a poder dar el siguiente paso lo primero que quiero decirte hoy transmitirte es esta frase que leí en un libro que en verdad para mí me hace el network marketing muy sencillo donde me dice la mayoría de personas hacemos redes de mercadeo todos los días sólo que no nos pagan por hacerlo quiero transmitirte hoy esto ponte a pensar lo siguiente tú hoy cuando quieres comprarte un celular te pregunto algo tú lo que haces es más guiarte por la publicidad que ves en televisión o más te guías porque un amigo te recomendó algo que ya utiliza algo que en verdad le sirve cierto tú cuando vas a un centro comercial y no lo conoces vas por primera vez y de algún modo estás con tu hijo o con tu sobrino y quieres llevarlo a pasear algún juego mecánico de repente o quieres simplemente llevarlo a una tienda completa ropa y tú no conoces el centro comercial tú qué vas a hacer vas a preguntarle al guardia o como le dicen al seguridad hola disculpas que tienda me puedes recomendar para yo poder comprar ropa para mi sobrino para mí y seguramente él te va a decir sabes que tal lugar tal lugar tal lugar porque él ya conoce el lugar cierto entonces él en ese momento viene haciendo network marketing bien siendo redes de mercadeo y viene recomendando y todo el tiempo nosotros lo hacemos sin embargo hoy yo quiero dejarte este mensaje para que si tú eres nuevo o tienes a alguien nuevo en tu equipo le vas a decir lo siguiente oye juan la mayoría hacemos redes de mercadeo todos los días sólo que algunos les pagan algunos pagan y a otros no si tú igual lo vas a hacer todos los días estés o no estés en by design quieres que te paguen o quieres que no lo hagan y que te va a decir la mayoría de gente no quiero que me paguen verdad esto a él le va a dar una sencillez en la mente para que cuando vaya a su casa no esté su primo chicho o su primo no sé pepito que todo el día para ir a una televisión para sentado es el negativo y le diga oye te has metido algo ilegal o te has metido a algo que pues simplemente es una pirámide o lo que fuera cierto porque ella en su mente entiende que lo que hace es algo que todo el mundo hace pero algunos les pagan y a otros no es como un neutralizador para el principal miedo que tiene la persona nueva cuando recién empieza en network marketing o empieza en redes de mercadeo ok entonces algo que yo he entendido muy claro hoy en día en las redes de mercadeo desde que pues obviamente estoy en ese sistema desde que yo conozco by design es mientras más sencillo sea es mucho mejor ok y lo bueno en by design es que tenemos un sistema que en realidad que en realidad es un sistema sencillo simple pero sobre todo brutal 3 6 9 yo voy cuando arranco en redes de mercadeo a un nuevo y cuando arranco en el plan de acción a un nuevo en el plan de arranque rápido yo lo primero que quiero que ponga en su cerebro es 3 6 9 yo le pregunto juan escúchame tú sabes que los principales negocios en todo el mundo los principales sistemas las principales marcas a nivel mundial tienen obviamente un sistema lo tiene mcdonald's lo tiene burger king lo tiene en la empresa que fuera listo bay design no es la excepción igual tenemos un sistema para que el negocio sea un negocio de alcance global pero acá el sistema se llama 3 6 9 3 6 9 ok hay para los que han abierto equipos de eeuu el día ayer 3 6 9 entonces builder pro builder y diamante yo hoy arranco en el negocio y vinculo dos nuevos embajadores de marca listo lo segundo que quiero hacer es que en mi primera a segunda semana poder vincular cuatro embajadores de marca adicionales ok y mientras yo hago esto mientras yo vinculo dos embajadores de marca que voy a hacer voy a conectarlos al sistema de next level es que en un número 12 en el chat quien ha entrado al sistema de next level y quien ve que es un sistema brutal que nos facilita la vida para todos que no 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 estar ahí metidos a cada uno por uno dándole un plan de acción sino simplemente conectarnos a la página y que el señor cristian núñez el señor agustín bermejo paola torres y todos los principales presidentes de ahí les den el plan de arranque por nosotros cierto entonces es un sistema brutal yo me apalanco de eso yo me apalanco el sistema yo escucho esta frase que hoy te la quiero compartir que es muy cierto tú te apalancas en redes de mercadeo o te apalean todos los retos te apalean todos los nuevos que van entrando porque todos van a querer estar contigo todos van a decirte preguntas a ti y tú vas a estar sin tiempo y te vas a volver un autoempleado de tu negocio así que o te apalancas o te apalean ok entonces básicamente el sistema para mí es muy importante builder pro builder y lo tercero que hacemos es enfocarnos en que esa persona haga su diamante en base a que en base a que sus tres primeros patrocinados por cada línea por cada equipo perdón los tres porque equipo hagan sus lanzamientos y obviamente en base a eso poder sacar el diamante en sus primeros 90 días de tu patrocinado ok entonces un punto para mí súper importante y súper también crucial en ese negocio es las emociones se dice que a diferencia de un mundo del mundo tradicional del mundo lineal en el cual vivimos y te voy a contar por ejemplo mi caso no yo cuando yo solamente trabajado en un call center en toda mi vida no he trabajado en otra empresa digamos grande porque después de ese primer trabajo que tuve me metí en el network marketing y empecé a tener resultados en ese modelo de negocio y hasta el día de hoy pues no he trabajado en otro sector pero yo pues obviamente en el tiempo que trabajé ahí y también tengo amigos que aún trabajan en empresas en el mundo tradicional me dicen ok mira mi vida es la siguiente no yo me levanto todos los días 6 7 de la mañana me levanto todos los días voy al trabajo estoy en el trabajo de 8 hasta las 4 o 5 de la tarde a la 1 pm almuerzo y pues obviamente cuando salgo me meto al tráfico voy a mi casa un poco de televisión me duermo y al día siguiente hago lo mismo eso no es bueno ni malo simplemente que es una una rutina ya constante una rutina en el cual tus emociones son lineales porque qué pasa tú todos los días haces lo mismo fines de semana disfrutas y trabajas del lunes abierto cierto ahora por a o b a los no sé cada seis meses digamos o cada año cada dos años tú asciendes de puesto tus emociones aumentan estás feliz porque estás en un nuevo puesto de repente te pagan un poco más pero no es como que diario son son emociones diversas pero cada cierto tiempo cierto pero qué pasa en el network marketing uno arranca en ese modelo de negocio y díganme que no soy el que le ha pasado de repente o tal vez soy el único loco el único que le ha pasado esto yo arranco en el network marketing estoy emocionado con las redes de mercado cierto estoy emocionado con este con este nuevo modelo de negocio el cual ha llegado a mi vida y qué es lo primero que hago llamo a mis principales amigos y familiares ok llamo principales amigos y familiares y qué pasa que mi de los diez amigos que yo llamo cinco se unen a una reunión por zoom y yo los conecto con mi presidente con pati tamara y con pedro y pati pero pues que hacen hacen una presentación espectacular hacen una presentación a otro nivel y los cinco están emocionados ya por unirse al negocio sin embargo sin embargo de los cinco que me dijeron que sí que sucede que tres me llaman después y me sabes que jaime ha pasado que mi perro es embarazado o mi abuelita ya está un poco mal o simplemente le he preguntado a mi a mi a mi tío y me ha dicho que eso no funciona o mi primo chicho visto en internet que este modelo de negocio ya no no es válido y ya no quiero unirme y tú lo que estabas emocionado así es el 100 te caes y escucha qué ha pasado y estás bajoneado es que eres un número cuatro eso quién le ha pasado o solamente me ha pasado a mí tal vez solamente me ha pasado a mí y yo estoy cuando algo que no que no se ve a diario cierto hay que mucha gente le ha pasado ok entonces qué pasa los otros dos que sí están emocionados también te dicen que no porque ya la mala vibra te contagió y de los cinco que tenías se unen cero estás bajoneado estás ahí como que sin moral ya y lo nada bueno te pasa algún flyer por whatsapp y tú lo publicas pero ya por cumplir lo pones en instagram no pones una plataforma ecommerce más grande del mundo y lo pones en instagram en una historia y alguien te responde y te dice oye eso a mí me interesa tengo que el dinero para unirme a un negocio pero no sé en qué y tú otra vez te emocionas y esa es la presentación y finalmente esa persona se une al negocio se une con un paquete de mil o un paquete fundador y otra vez tu emoción se va al cielo cierto dices ok ahora sí con él lo voy a hacer diamante y voy a empezar a construir mi negocio más lo voy a hacer ganar en forex y con pip graver y ahora sí mi negocio empezar a crecer y esa persona se une al negocio ok paga su paquete de mil listo y eso es lo más loco que me hubiera pasado no sé si les ha pasado a ustedes paga su paquete de mil y nunca más te contesta el teléfono lo llamas oye tu plan de conexión oye para para ayudarte a una presentación y no te contesta o sea yo le digo pero tú para qué ha pagado tu paquete de mil si ya no vas a contestar y simplemente te bloquea o sea se desaparece de la paz de la tierra y no te contesta no y te creas como que oye pero ha pagado sus mil dólares no creo que le guste regalar plata entonces no sé qué pasó pero no te contesta ok eso también suele pasar y de emoción otra vez se va al suelo cierto y bueno así tú vas a pasar el network marketing de una manera de una manera como una montaña rusa emocionalmente yo te quiero decir algo y te lo digo de corazón mientras tú como dice mauricio seas esclavo de tus emociones ok tú un negocio va a ser muy inestable yo te quiero preguntar algo tú crees que al día de hoy hoy a cristian núñez corona de la compañía tras ocho años de redes de mercadeo tú crees que a él le siguen diciendo que no sí o no o tú crees que todo el mundo le dice que sí hoy en día ponme el chat tú crees que le dicen que no hoy en día hay gente que le dice que no qué crees tú qué crees tú tú crees que hay gente que le dice que no ponme un nuevo un número 6 y le dicen sí tú crees que le dicen que no cristian tú crees que le dicen que no obvio listo pero tú crees que él se deprime si es que alguien le dice que no se dice pucha dios mío que va a ser de mi vida ahora pues no tú crees que a mí tú crees que a los diamantes los presidentes hoy en día nos siguen fallando citas nos siguen diciendo que ya se van a unir y al final no se unen te voy a decir algo eso sigue pasando eso lo siguen haciendo yo voy a hablar con personas que aún después de seis años en medio de marketing en mi caso me van a seguir diciendo oye sabes que eso ahí no funciona o es peor me van a decir lo siguiente jaime cuando tú te uniste al negocio funcionaba hace seis años hoy por hoy eso ahí ya no es una oportunidad ok te van a ver personas que pase lo que pase siempre te van a decir que no siempre van a ser negativos y tú tienes que estar relajado porque es parte de la probabilidad ok es parte de la probabilidad listo entonces justamente a esa parte de yo iba ok este modelo de negocio quiero que tú lo veas como un juego de probabilidades quiero que lo veas como un juego de probabilidades y quiero que lo veas de la siguiente manera para que para que en base a que lo veas como tú como probabilidades como no sé quién lo puso en el chat vas a tener certeza y con certeza tu visión va a ser más clara y tus emociones van a ser más estables si tú hoy sigues con una inestabilidad emocional en network marketing es porque aún tú no sabes si es que te vaya bien acá o no entonces a la expectativa de lo primero malo o bueno que pase para decir si te voy a ir bien o mal pero no tienes una visión clara y sin visión clara pues no vas a avanzar de una manera contundente ok entonces quiero que hagas esto como un juego de probabilidades y te voy a contar una historia muy breve imagínate que viene Warren Buffett ok viene Warren Buffett y te dice Pablo Pablo Jensen te dice sabes que Pablo mira yo te voy a dar a ti dos dados ok dos dados te voy a decir lo siguiente si que tú sacas el número 6 en uno y el número 5 en el otro yo te voy a dar un millón de dólares y te los voy a dar para que tú pues lo inviertas en lo que tú gustes o compres lo que tú gustes te los voy a regalar y simplemente tú me das los dividendos cuando tú es cuando tú puedas al cabo de dos tres años verdad si tú sabes el número 5 y el número 6 te voy a dar un millón de dólares y tienes intentos infinitos entonces Juan tú estás dando los dos dados estás intentando más un intento no sale 2 no sale 5 10 20 no sale que más tu primer día y no sale o sea eres no sé no sé qué ha pasado pero los dos no salen no sale ni el 5 ni el 6 estás ahí intentando e intentas e intentas te voy a desactivar el micro Pablo para que me puedas responder si digamos tienes intentos infinitos y en todo el primer día no ha salido tú qué harías te irías o qué harías con esos dados cuéntame si iría buenas tardes buenas tardes buenas noches de donde están hablando y argentino yo seguiría seguiría porque hay que intentar nunca lo que estoy aprendiendo es ser constante con la constancia con la constancia vamos a llegar claro y por qué seguirías Pablo disculpa por qué seguirías y porque en un momento va a salir ese número el 5 y el 6 claro porque te he dicho que te he dado intentos infinitos cierto no te he puesto un número limitado de intentos verdad sí porque no no me dice un tenés 100 o 1000 no tenés infinito y hay que aprovechar eso así es gracias por tu respuesta hermano así es ahora yo les quiero yo miren yo les quiero decir algo habría alguien que disculpe la paracidad es un alguien digamos tan tonto que el tercer día tiene los dados y al final no salga y te primas y te vayas y dirías no estoy no es para mí alguien haría eso o sea yo creo que no es cierto porque tiene intentos infinitos o sea sabe que esa oportunidad no la va a tener siempre ok te quiero preguntar algo cuánta gente hay en el mundo te quiero preguntar algo cuánta gente hay en el mundo o sea cuánta gente hay en el mundo ahí en el chat responde cuánta gente hay en el mundo cuánta gente hoy tú crees que hay en el mundo listo cuánta gente hay en el mundo ponme ponme un número en el chat a ver a ver a ver miles de millones mira más que miles de millones o el número que tú me pongas yo digo la respuesta es es infinito sabes por qué porque la gente nace todos los días todos los días la gente cumple 18 años el mundo vive en un mundo que tiene cambios generacionales que el número que de gente que hay ahorita no va a ser la misma que sea en 1 2 3 4 5 años no van a ser los mismos las mismas personas todo el tiempo hay cambio generacional me dejo entender acá te quiero matar dos mitos el primero es que no existe eso de la saturación si alguien me viene decir no sabes que oye no lo que pasa es que si todo el mundo es el segundo yo no sé a quién decirle no porque el mundo tiene el cambio generacional si no coca-cola yo hubiera quebrado porque existe hace más de 100 años ya no tuviera quién venderle ok y de esa manera también tus prospectos la cantidad de gente a la cual tú puedes llegar allá afuera es infinito si tú hoy decides en algún momento dejar de intentar como decir persistir es porque estás dejando de tirar los dados así es simple ok así es simple criss de verdad para mí es un ejemplo muy claro de esto porque el hombre cuando estuvimos en la compañía anterior pues los últimos meses no estaba en su mejor momento y prácticamente me contaba con confianza y en by design en un año y medio ha roto para mí estándares y para mí o sea no no para mí no en numéricamente hoy cristian es el networker mejor pagado de perú no es de repente no sé si el mundo porque no hecho otras estadísticas pero el perú por lo menos lo es con todas las compañías en todas las compañías es lo que yo lo que yo he sacado con con números entonces qué pasa que en un año un año y medio tus resultados pueden cambiar brutalmente notoriamente y acá te quiero dejar una frase que siempre cristian lo repite es que cuando estás en el proceso no sabes que vienes haciendo historia porque simplemente estás dejándote llevar por tus emociones y por tus pues por por tus por tus por tu inestabilidad emocional no si tú hoy entiendes que es un juego de probabilidades pues créeme que esa inestabilidad va a bajar y se va a reducir en un porcentaje importante ok eso es un juego de probabilidades listo ahora el hecho de que sea un juego de probabilidades no quiere decir que tal vez tú vas a decir no estoy en mi proceso y estás acá en en my design esas tres años y luego dices oye y de cuánta gente le has presentado el negocio jamie y pablo marce no yo le presento el negocio a uno por uno por semana pues igual estoy en mi proceso yo sé que voy a tener resultados no o sea tampoco se trata de eso no tampoco se trata de que tú ya sé mi proceso y que al final el negocio sólo se lo presentes a uno por semana no yo he entendido y justo esto de acá de hecho lo 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 aprendí un mentor mío cuando tuve viaje en me acuerdo en punta cana y me dijo jaime al éxito le gusta la velocidad al éxito le encanta la velocidad la diferencia la diferencia de una persona de resultados es la siguiente alguien de resultados hace en un día lo que alguien común y corriente hace en una semana alguien de resultados hace en una semana lo que alguien común y corriente hace un mes alguien de resultados hace en un mes lo que alguien común y corriente hace en un año entonces tú hoy si tienes esa esa ese hábito de contactar a uno al día ponte la meta hacer de ser de ser 10 contactos por día porque sabes que eso hace alguien de resultados 10x como le dice gran cardón eleva tu tu hábitos por 10 si tú hoy a la semana cuando estás a 50 personas ahora ponte la meta de hacer 100 200 contactos a la semana sube tu probabilidad sube tu probabilidad y vas a ver que los resultados van a empezar a darse mucho más en una en una en una menor en una menor temporalidad de tiempo listo una menor temporalidad de tiempo listo ahora qué pasa que yo he entendido que la gente de resultados comprime tiempo comprime tiempo no trata de hacer todo lento quien ha escuchado alguna vez esta frase que se llama lento pero seguro póngame un número 7 quien alguna vez ha habido esa frase en su vida en cualquier en cualquier parte del mundo en su vida escuchado esa frase lento pero seguro quien escuchó esa frase alguna vez ok te voy a decir algo de corazón eso en redes de mercadeo no funciona ok no funciona caliente pero seguro no funciona te digo con necesidad no funciona ok acá es simplemente te va a comer el cerebro va a ser una excusa que te va a autosabotear para que no avances a la gente de éxito le encanta la velocidad miren yo no puedo estar contactando hoy estamos sábado hasta el próximo sábado puedo contactarme unos 30 digamos gente que yo recién estoy conociendo estoy conectando con ellos listo y de repente esa semana no me firmo a nadie tal vez puede pasar ok y tú me puedes decir ok james pero yo contacto 30 y las probabilidades no me ha hecho firmar a nadie y la segunda semana hago lo mismo y la tercera hago lo mismo y contacto 30 y no firmo a nadie y la segunda igual y la tercera igual pero la cuarta semana de repente el mes listo yo me firmo 7 8 9 de golpe porque porque si con esa energía y si con esa probabilidad de los dados que de repente no salieron en los primeros contactos en las primeras presentaciones pero salieron en las 8 9 últimas que hice porque porque si con esa energía y estoy con esa con esa probabilidad y sobre todo con esa velocidad de los resultados que quiero obtener ok entonces te voy a hablar rápidamente algunos tips sobre los tres principales las 13 como que le decimos no en my design un mes de las 3 las 13 principales para poder vincular nuevas personas ok conectar compartir y cerrar si hoy inicio en redes de mercadeo si hoy inicio en by design si hoy inicio en network marketing pues que tengo que hacer muy simple lo primero que tengo que hacer es colocarme una fecha de lanzamiento yo recomiendo que sea en los primeros 5 a 7 días en lo que yo en particular siempre hago con las personas que voy vinculando al negocio ok hago una le pongo una fecha de lanzamiento digamos que hoy estamos sábado 17 de julio y su lanzamiento va a ser el día 24 25 de julio es que pasa estos primeros 5 a 7 días lo que voy a hacer yo es hacer que el hombre entienda que lo más importante es una campaña de intriga a qué me refiero con esto o sea mover tus redes sociales pero como loco hacer historias empezar a realizar en vivos empezar a subir flyers vídeos ok postear en redes sociales porque porque durante todos siete días que aún no vamos a hacer su lanzamiento es como que el hombre aún no le ha dicho al mundo que está en un negocio y cuál es la idea reunirnos con su lista de poder con su lista de oro como yo le digo a en esos primeros días antes de su lanzamiento para que para poder obviamente hacer el negocio hacerle una presentación uno a uno one to one o uno dos o uno tres para que para que en esos primeros cinco siete días él o ella vaya estructurando sus primeros sus primeros embajadores de marca en su organización para que el día que él ya tenga digamos sus primeros dos socios sus primeros seis socios ya sea builder pro builder o hasta director o director dos estrellas he visto gente que se ha hecho diamante antes de su lanzamiento algo súper loco ok ya pueda tener cierto resultado en su lanzamiento en el cual van a estar 30 40 50 personas entonces yo le digo al amigo mira si tú hoy si arrancamos hoy una vez el día de tu lanzamiento mínimo mínimo que te hagas builder tú ya vas a tener algo que contar vas a decir miren chicos yo hoy ni siquiera he lanzado mi negocio pero yo soy builder o yo soy pro builder o yo soy director o diamante que sé yo ok pero si tú haces tu lanzamiento no contactos a nadie no haces ninguna presentación y no firmas a nadie pues en tu lanzamiento tú aún no vas a decir no vas a tener que contar alguna historia digamos de éxito cierto porque tú así firmes a una persona o te hagas builder o cualquier rango que alcances ya es tu primera historia con by design ya es tu primer resultado después de un lanzamiento vas a poder contarlo vas a poder tener esa seguridad que vas a compartir para que todo el mundo diga ok esto así funciona entonces es súper importante colocar tu fecha de lanzamiento y hasta ese día tú lograr builder pro builder o una primera meta que para ti sea importante ok pues es lo primero que yo siempre enseño a la gente en conectar en hacer una lista de oro de tus primeros 10 a 20 invitados de más confianza que cuenten que tú consideres que tengan el dinero para poder arrancar y gente que tú consideres que sea buena actitud como dice cristian no invitas gente carecaballo gente que al principio es negativo gente que al principio pues todo lo ve mal que es que sí que no que sí que no invitas gente positiva gente que tú consideres que pueda tener los ingresos para poder arrancar en cualquier paquete y gente que tú consideres que sea de tu confianza esas personas van a estar en tu lista dorada en tu lista de oro para presentarles de manera privada antes de tu lanzamiento por probabilidades por probabilidades con esa primera lista vas a hacerte builder o pro builder como mínimo ok segundo punto presentar si tú aún eres nuevo y te estás apoyando de alguien para presentar el negocio pues solo tienes que edificar y seguramente ya te han enseñado a ti cómo hacer una buena edificación es más sencillo pero si tú ya hoy vienes ya estás presentando el negocio ya estás en esa postura de poder mostrar la oportunidad por tu cuenta porque en realidad no es nada de otro mundo te voy a dar algunos tips que te van a servir que a mí me sirven en lo particular para poder rápidamente entrar en confianza con el invitado de mi socio o poder entrar en confianza con mi invitado primer tip y algo que yo siempre digo sonríe o sea no seas careca yo siempre yo en lo particular siempre he sido antes antes hacia las redes mercadeo si vieron mi primera foto siempre he parado serio siempre he parado como que no no sonríe ni el espejo y a mí me costó pasar a esa postura de sonreír a desconocidos porque en verdad no era mi forma de digamos no era parte de mí pero tendría que evolucionar para yo poder obviamente hoy conectar con gente que no conozco o con gente que recién pues estoy entrando en confianza primer tip sonríe siempre la sonrisa es la puerta a la confianza porque creen que aquí dicen todo el mundo le prácticamente le abre las puertas porque el man siempre sonríe y a veces estamos ahí hablando la vez pasada estábamos en su casa con con cristian y le digo oye de qué te ríes el mando ya me acostumbré no sé de qué me estoy riendo me dice el man está sonriendo todo el tiempo ok de sonreír te va a ayudar a abrir puertas que ni te imaginas que puedes abrir con diferentes personas ok sonríe segundo tip rompe el hielo ok cómo romper el hielo acá te quiero dar algunos algunos tips para romper el hielo de hecho mira esto acá me sirve un montón ok te voy a dar un matróstico form está en blanco disculpa voy a escribirlo form form familia ok ocupación recreación y motivaciones ok o sea que me refiero con esto cuando tú estás haciendo la prenda en el negocio estamos en una oportunidad pregúntale oye y qué tal o sea tú de dónde eres o a qué te dedicas digamos me dices ah yo soy doctor acá acá y también tengo un primo que es doctor trabaja en la clínica así tú en cuál trabajas en tal tú ya coges cierta cierta afinidad con esa persona y te rompes el hielo tú preguntas escuchas y vas empatizando con esa persona rompe el hielo pregunta no voy a hacer algo que yo cometía de error al principio que frente abría el zoom y luego mostraba la oportunidad y ni siquiera sabía cómo se llamaba la persona eso lo cometas lo más importante no es tanto la parte técnica no es tanto los números que tú muestras en el negocio lo más importante es que tú rompas el hielo para que él o ella sienta a gusto o a gusta con esa presentación que tú le vienes haciendo que sienta cierto grado de confianza porque tú le has caído bien tienes que caerle bien a esa persona para poder entrar en su grado de pues seguridad de confianza y te pueda escuchar porque si tú de principio no sonríes no empatizas y de frente quieres darle números inclusive pues estás todo como que alzado y no empatizas probablemente no se inscriban así te vea que tú andas un millón al mes y no se va a inscribir porque él va a pensar que eso para él no es alcanzable o no le vas a caer bien y va a decir simplemente no pues él puede ganar ese dinero pero no me cae bien así que yo no me voy a unir pero primero sonríe y rompe el hielo para poder abrir a esa persona y romper pues esa parte tensa de cuando recién conoces a alguien sonríe y rompe el hielo tercero conecta con tu historia eso para mí es súper importante tú hoy debes aprender a contar tu historia yo al nuevo le enseño lo siguiente miren si tú hoy tienes tu primer día en my design y aún no has firmado a nadie tú puedes contar número uno qué hacías antes de estar en este modelo de negocios a qué te dedicabas en qué trabajabas cómo conociste la oportunidad o sea cómo es que tuviste la oportunidad qué es lo que tú has visto acá y tercero lo que yo te recomiendo que tú cuentes es si aún no has firmado a nadie si aún tiene ningún resultado no importa cuenta cómo tú te ves acá en los próximos meses cómo es que tú te ves o sea yo por ejemplo digamos que yo invito a juanca a este sumo y yo soy nuevo en el negocio y yo quiero que obviamente juanca pues vean mi seguridad porque yo no he firmado a nadie él seguramente me va a preguntar a mí oye pero tú que cuando ha ganado no es una pregunta muy típica de un invitado nuevo yo digo mira mira juanca en primer lugar te felicito por estar acá hermano en realidad yo como como te dije acabo arrancar un emprendimiento de hecho él es cristian lo edifico de habla hablar pero quiero contar un poco acerca de mí listo yo he hecho ese emprendimiento porque yo estaba este trabajando en una empresa constructora yo me dio me está bien yo me estoy ganando al mes unos 600 dólares y en realidad pues sabes que eso ahí te puede alcanzar para vivir pero no para vivir como uno se merece entonces qué pasa yo reconoce esta oportunidad porque en realidad yo estoy buscando tener un estilo de vida diferente y yo estoy seguro que con este modelo de negocio en los próximos tres meses yo me voy a estar ganando por encima de los 2000 dólares al mes ese es mi sueldo así que quiero que tú lo puedas hacer conmigo porque yo igual lo voy a hacer listo ahora te pregunto a la juanca quieres que lo haga solo o quieres que también te ayude a hacerlo que me va a decir juanca pues probablemente no yo también quiero hacerlo entonces de esa frase nada más desde esa seguridad pues ya él está un poco más cerrado para que pueda arrancar en el negocio sin siquiera yo le haya presentado la oportunidad solamente con mi seguridad entonces es importante que tú al nuevo le enseñes a tener cierto grado de seguridad cuando pueda contar su historia y si pues ya firmó a un par de personas mucho mejor a uno va a poder obviamente decir miren yo ya tengo en el negocio uno o dos días y pues ya tengo mis dos primeros socios no quiero a ti dejarte por fuera juan entonces ya para ti es mucho más sencillo pero si aún no ha firmado nadie pues también lo puedes hacer con seguridad siempre y cuando tú tengas algo claro lo que vas a lograr con esto verdad un minuto para contar tu historia y por último eso para mí es crucial quítale la presión a tu invitado miren yo hago esto haga por ejemplo si digamos juanca es mi invitado en esta en esta presentación listo yo le voy a mostrar la oportunidad yo le digo mira juanca de hecho esta oportunidad yo la estoy compartiendo pero te voy a ser muy sincero puede que sea para ti o puede que no lo sea en realidad no es para todo el mundo o sea no todo el mundo es oportunidad porque no todo el mundo no todo el mundo considera que tiene las habilidades o considera que pues la puede hacer en grande acá yo te voy a mostrar la oportunidad y sólo te pido algo al final de la presentación me gustaría me gustaría juanca que sea sincero más no amable porque sea sincero amables si juan si jaime voy a pensarlo yo te aviso quiero verlo y después se llamamos cierto es ser amable listo pero más que eso quiero que sea sincero o sea si me sabes que es jaime sí o sabes que no porque en realidad tranquilo como te digo no es para todo el mundo e igual vamos a ser amigos ahora si tú desde el principio a tu invitado le quitas la presión estoy casi seguro a más de un 95% que al final no te va a decir que lo quiere pensar ok sabes por qué el invitado te dice que quiere pensar lo que es un número 8 en el chat quien quiere saber por qué el invitado te dice muchas veces quiero pensarlo o yo te aviso porque no tengo una respuesta clara sabes por qué te dice eso el invitado alguna se ha preguntado eso porque dice quiere pensarlo porque te dice que no sabe que te va a avisar sabes por qué porque él piensa cree que decirte que no está mal tiene miedo o sea él piensa que es una descortesía decirte que no ok y te va a decir una respuesta para pasearte pero te digo algo esos son negocios y los negocios es blanco o es negro o sea estar a medias dicen que las medias no son para los pies cierto entonces no te va a servir por lo cual tú desde el principio le quitas la presión al invitado y estoy muy seguro que te va a decir una respuesta clara jaime juanda si me gusta pero no tengo el dinero ok vamos con la verdadera objeción es el dinero para ayudar a conseguirlo o cuando no me gusta pero tengo invitados que si quieren hacer cierto entonces y darle la presión al invitado te va a aliviar que al final este es como que pero que quieres pensarlo pero que pero que y no te vas a estresar desde el principio quítale la presión al invitado haciéndole entender que esto acá no es para todo el mundo y de paso vas a tener postura postura para que él vea que tú a él no lo necesitas ok entonces entonces en el tema de cierre pues simplemente ya acá hay dos tipos de cierre puntuales dos tipos de cierre la primera que yo hago es ok juanda qué pregunta me quieres hacer yo no digo tienes alguna pregunta porque es una respuesta muy amplia y de repente miren la mayoría me dice no no todo claro también por por cierto modo por 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 vergüenza no porque piensan porque les da pena como dicen en colombia acá en perú decimos me da vergüenza creo que me dicen me da pena preguntar o sea que es como vergüenza no entonces yo le digo qué es alguna pregunta porque no yo todo lo entendido te va a decir no yo le digo que qué pregunta me quieres hacer porque yo supongo que te preguntas no creo que haya alguien que capte todo de una y me dice no si tengo esta esta esa pregunta listo perfecto las preguntas las resuelvo qué fue lo que más te gustó tal 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 cosa me dijeron que me dijo el tema grave el tema de forex me encantó forex porque yo quiero ganar dinero sea que reclute o sea que no reclute gente listo pregunta entonces ves una oportunidad para ti si o no y me quedo callado tú preguntas y te quedas callado así de simple te quedas callado listo si se ve una oportunidad si él te dice que si es una oportunidad tú ya no preguntas más tú lo que vas a hacer es automáticamente asumir que él se va a inscribir al negocio no le preguntas si tienen dinero si no lo tienen no vas a tu a tu a tu a tu oficina de baile design pones unirse y vas a empezar a registrarlo ok ok cuál es el nombre juanca rengifo tal listo dónde vives tal entonces él va a ver que tú lo estás registrando y te va a decir oye oye pero que ya me estás registrando claro tú me dices que yo hice una oportunidad y si él no te dice nada ah bueno te va a decir lo sigues registrando y lo inscribes ok así es simple y si él te para ahí ok pero dime o sea y tú vas y tú vas mira tú vas a decir lo siguiente en el cierre mira juanca lo que pasa es que la mayoría de gente que ve la oportunidad se inscribe al momento entonces no sé yo por eso asumí eso discúlpame si de repente se sentís incómodo y juanca va a pensar ah ok entonces todo el mundo se inscribe al momento pero cuál es tu cuál es tu inconveniente en este momento porque no te inscribías no lo que pasa es que no tengo el dinero lo que pasa es que no tengo el tiempo lo que pasa es que ahí te pone una objeción no ah ok tranquilo y le resuelves la objeción no les mira el dinero no te preocupes hay tal tal forma el tiempo no te preocupes yo también lo manejo sin tiempo entonces le resuelves la objeción verdad y si es que ya está tranquilo tú le dices ok entonces listo para unirte para hacerle en grande y listo le inscribes al negocio pero ya en la parte del registro no te pares antes a querer preguntarle a más cosas diferente de registro listo ahora cierre confianza si es que tú eres el presentador tienes a tu invitado ahí perdón a tu socio ahí y él es nuevo y tienes a y él tiene su invitado y ya tú no puedes hacer una pregunta de cierre porque es mucha presión y el invitado se puede sentir incómodo enseñarle a tu nuevo socio enseñarle a tu nuevo embajador de marca a generar un cierre de confianza un cierre de confianza recuerda que la gente se une por confianza los embajadores se unen por confianza no se unen tanto por otros temas se unen por confianza porque pónganme en el chat un número 9 quien al principio entendió no entendió todo mejor dicho quien no entendió todo pero se unió porque le gustó vivió algo o sintió cierta confianza en la persona que lo invitaba cierto o sea yo creo que que todos al principio no hemos entendido nada cuando yo me unía a iDesign cristian me dijo mire esa esa tiene forex tiene un reloj tiene este viajes y le digo oye pero pero sirve no todos en inglés ya se va a arreglar en algún momento no y bueno y pasé la tarjeta me acuerdo entonces no 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 porque ni siquiera había primer o sea era una academia en inglés sin subtitular unos viajes un certificado y un reloj que llegaba creo que las tres semanas no pero la confianza hizo que nos uniéramos entonces eso es lo que también el invitado va a ver al principio listo hoy más aún que tenemos todo tenemos primer tenemos una plataforma de turismo de 129 dólares tenemos productos entonces creo que ya es mucho más sencillo pero la confianza es el punto crucial para que tu invitado pueda unirse entonces tú qué vas a hacer tú si tú eres nuevo en el negocio y tu presentador se fue de la sala de la reunión y tú estás con tu invitado simplemente vas a hacer esa pregunta ok Juanca mira ya crisis te hizo la presentación te hago todos los detalles simplemente te quiero preguntar algo hermano confías en mí si o no y te quedas callado ok y lo miras a los ojos y qué te va a decir tu invitado obvio si confío en ti Juanca nos conocemos tiempo listo de un hermano paquete paquete 20% paquete fundador paquete a medias o paquete ganador no fundador de una listo y lo afilias en el negocio y no hablas más solamente lo afilias de una ok ese es el tema del cierre con el tema de la confianza ok entonces bueno finalmente ya para acabar ese espacio quiero contarte algo yo hoy he entendido bueno y tengo una frase que siempre yo tengo calada que es si no tienes metas no te metas hay que ponernos metas en la mente todos los ciclos que podemos empezar a tener resultados por ciclo listo tenga esta mentalidad todos los días conecto agarra tu instagram y sube historias empieza a hacer búsquedas de repente de emprendedores como tú en la lupa o por facebook saludo amigos todos los días conecto todos los días busco presentar el negocio y todos los días cierro la oportunidad listo todos los días conecto todos los días prendo y todos los días cierro la oportunidad de by design listo finalmente quiero decirte esto un diamante simplemente es solo un pedazo de carbón que aguantó la presión si tú hoy entiendes las probabilidades y las probabilidades te dan certeza y aguantas los primeros días semanas meses en los cuales tú aún estás pues sin el resultado que deseas estoy muy seguro que vas a convertirte en ese diamante que estás buscando en ese presidente en ese corona o el siguiente rango que nos ponga la compañía y si quieren bueno me pueden seguir en instagram nos pueden etiquetar en lo que ustedes gusten y estamos en comunicación yo siempre a ustedes para servirlos en lo que pueda aportar de mi parte listo les agradezco por su atención y estamos en constante comunicación cuídense chao 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 chao